Esclavo, esclavo, esclavo de una vida que nunca has buscado, esclavo, esclavo, esclavo del dinero con el tejo he comprado, esclavo. Fácil dejarse llevar por la corriente y no nadar, vagar hacia la nada, andar por una senda ya marcada, más difícil es lograr metas por tu zancada, y aún lo es más si atrás llevas cargas pesadas, buscando domesticar al manso con fracasos, dando a cambio libertad por latigazos con sus largos brazos. Fácil dejarse llevar por tu pasión, tienes que luchar con intención, no debes dudar de su elección, menos cabeza y más corazón. Pon, 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 ponlo en lo que hagas, tontos son los que no hacen nada, para evitar que les opriman en una rutina su vida final, acabarán en la fuga de la despedida vida laboral. Adiós a los que van detrás, con los diplomas en mano esperando comprar su libertad. Esclavo, esclavo, esclavo de una vida que nunca has buscado, esclavo, 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 esclavo del dinero con el tejo he comprado, esclavo. Esclavo, esclavo, esclavo.